¡Muy buenos días a todos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo amanecieron? ¡Muy bien, gracias! Bienvenidos. Para iniciar pues a este taller que vamos a trabajar, pues les damos la cordial bienvenida de parte de Editorial Santillana. Ahorita pues van a ver una pequeña presentación para que ustedes conozcan de qué se va a tratar el taller y qué es lo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, para continuar. Permítanme. Entonces, les voy a encargar por favor estas indicaciones. En este caso, al ingresar, pues mantener su cámara y micrófonos apagados, por favor, para que no interfiera los ruidos de otros lados, ¿verdad? También que el anfitrión, paulatinamente, les va a hacer preguntas, pues en este caso sería de mi persona. Me voy a presentar con ustedes. Soy Leslie Pasos. Y también cuando el anfitrión indique, pues pueden activar su micrófono, ¿verdad? Si no, de lo contrario, pues yo también puedo monitorear eso si escucho demasiado ruido para ponerlos o apagar los micrófonos, ¿verdad? O levantan ustedes su manita. Ahí hay una herramienta, una aplicación para poderlo hacer o pueden hacer su pregunta por medio del chat, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer un poquito, haciendo un refresh de lo que vamos a trabajar o de lo que ustedes ya conocen. Vamos a trabajar lo que es EVA, que es el entorno virtual de aprendizaje. Entonces, acá, pues tenemos una imagen que representa qué es lo que obtenemos en ese entorno virtual de aprendizaje. Obtenemos un libro media, obtenemos hojas de trabajo, objetos digitales, fichas de refuerzo, proyectos, también algunas láminas y también lo que es la planificación. Pero en este momento solo lo estaban utilizando específicamente los docentes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es el proceso para ya tener a nuestros alumnos que nosotros ya lo denominamos EVA Plus o Santillana Plus. ¿Cuáles son los objetivos de este taller o de esta inducción? Los objetivos son creación de clases, cargar contenido, crear tareas, visualización de tareas del alumno y la calificación de tareas, en este caso, cómo lo van a visualizar ustedes, ¿verdad? Voy a dejar de compartir mi pantalla y para que ustedes me puedan conocer. Entonces, mucho gusto. Como les recordaba, soy Leslie Pasos y vamos a tener lo que es nuestra inducción de EVA Plus, ¿verdad? Ahora sí, les hago la pregunta. ¿Ustedes ya han ingresado con su usuario y contraseña al entorno virtual de aprendizaje? Sí, ya. Muy bien. Sí, hemos entrado. ¿Y qué es lo que han trabajado hasta ahorita en ella? Revisar hojas de trabajo que nos ofrecen. Exacto. ¿Qué más? Aparecen talleres, proyectos y los libros en digital. Muy bien. ¿Ustedes ya crearon sus clases entonces? No. Mayormente lo utilizamos para revisión de libros. Ah, ok. Sí, porque solo tenían ustedes el acceso. Ajá. Exacto. Solamente nosotros porque los alumnos no podían interactuar. Solamente como material y apoyo. Ajá. Muy bien. Solo es un sondeo y de igual forma voy a volver a recapitular esa parte para que a ustedes ya les quede más concreto ese conocimiento, ¿verdad? De la creación de la clase, cómo cargar el contenido y dónde van a ubicar ustedes el código de la clase. Este es muy importante porque este código de clase es el que le van a compartir a sus estudiantes para que ellos se asignen a la misma. Ese proceso también se los voy a mostrar. Voy a hacer primero unos procesos como docente y luego haré otros procesos como alumno para que ustedes tengan la idea cómo es que visualizan ellos el entorno virtual de aprendizaje. Y porque siempre los chicos pues tienen dudas, ¿verdad? Y a quién van a acudir siempre? A la maestra o al maestro, ¿verdad? Entonces para que ustedes tengan esa información también y los puedan orientar. De igual forma, al finalizar nuestra inducción, les hago la cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Que con gusto, por medio de Rosa, que es su asesora, le podemos hacer llegar ese enlace, el link al canal de YouTube. Y ahí van a poder encontrar video tutoriales sobre la inducción que yo les di. Incluso tenemos video tutoriales específicos para el alumno que ustedes les pueden compartir a ellos para poder asignarse a una clase, cómo observan ellos su tarea, cómo van a hacer una entrega digital de su tarea también, ¿verdad? Muy bien, entonces les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya observan mi pantalla? Sí, así es. Muy bien, muchas gracias. Sí, ya la puedo visualizar. Muchas gracias. Entonces, la URL para ingresar al entorno virtual de aprendizaje es mis.santillana.com. Aquí ingresamos nuestro usuario, la contraseña y debemos pasar este proceso de recaptcha. Editorial Santillana ha implementado este sistema de seguridad para poder afianzar estos entornos virtuales de aprendizaje y tener una mayor seguridad, ¿verdad? Entonces, lo que debemos hacer es darle clic acá en el recuadro donde dice No soy un robot y luego seleccionamos Conectar. Bien, ya estamos en la página principal del entorno virtual de aprendizaje. Acá en este icono de oficina del director, ustedes van a poder encontrar también información. Van a poder encontrar información sobre cómo acceder y salir de la plataforma, también cómo crear las clases, cómo añadir el contenido. Pero ya cuando ustedes tengan más tiempito, pues ya pueden ingresar allí y poder estar en todo este entorno, ¿verdad? Y ver todos estos pasos que tenemos. Aquí tenemos tutoriales sobre esto también. Bien, regresando acá, entonces ya tenemos nuestro otro icono que nos dice Eva, el entorno virtual de aprendizaje. Y le damos clic. Acá yo ya tengo clases creadas, ¿verdad? Entonces, el proceso es muy fácil. Nos vamos a nueva clase. Si quiero crear otra clase, por ejemplo, estamos trabajando en secundaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo soy profesor de comunicación y lenguaje y doy en séptimo, octavo y noveno, ¿verdad? Entonces, debo hacer mi clase de comunicación 7, porque es comunicación de séptimo. Y le doy clic en añadir. Vengo y hago ese mismo proceso con comunicación octavo. Y así hago el mismo proceso con comunicación noveno. Depende de las clases que ustedes están impartiendo, son las, el mismo número de clases las que deben de crear acá. ¿Por qué es importante crear una clase por, por cada área? Porque cada una de ellas genera un código al cual los alumnos deben agregarse, ¿verdad? Entonces, para, no, para tener una mejor organización del, de los alumnos que nosotros tenemos, ¿verdad? Muy bien. Si ingreso a comunicación 7, le doy clic, veo que no tengo ningún contenido. Entonces, ¿cómo hago para cargar ese contenido? Me voy a nuevo contenido, le doy clic acá. Y le damos clic en estas opciones que dice desde biblioteca. Esto me sirve para poder cargar los libros de las cuatro áreas principales. Tanto como lo es comunicación, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Este usuario y contraseña, como es demo, para hacer mis demostraciones, entonces van a ustedes observar muchos libros, ¿verdad? Pero a mí me interesa solo los libros de secundaria. Entonces, me voy a este menú que tengo en el lateral y busco niveles y selecciono secundaria. Pero específicamente yo quiero comunicación, me voy aquí al área donde dice zona y le doy clic en comunicación. Entonces, ahí me van a cargar todos los libros que tengo disponibles de comunicación y lenguaje en los tres grados de secundaria. Entonces, aquí encontramos nuestro libro de comunicación y lenguaje de séptimo. Me ubico en el libro de mi interés y me van a aparecer dos opciones, previsualizar e importar. Entonces, debo darle clic en importar. Desea importar este libro a la clase comunicación 7, entonces le doy otra vez clic en importar. Y automáticamente en la parte superior derecha me va a aparecer un mensaje que dice el libro ha sido importado a comunicación 7. ¿Cómo verifico este proceso? Me desplazo hacia arriba, tenemos esta barra de color azul y tenemos acá el sanguchito o estas tres barritas blancas. Le damos clic, le damos clic en contenido porque ya estamos ubicados en la clase y ahí ya tenemos nuestro libro. O incluso me salgo y me voy a mis clases, entonces ingreso a comunicación 7 y vemos que ya tengo el libro acá, ¿verdad? Y hacemos el mismo proceso con octavo y con noveno. Muy bien. Ahora, ¿cómo ubico el código de la clase? Me voy al menú principal, que es este, donde están las clases, me ubico en la clase de mi interés, que ahorita es comunicación 7, y le doy clic en estos tres puntitos y aquí me va a aparecer el código de clase. Le doy clic acá. Y aquí tengo el código de clase que pertenece a comunicación 7. ¿Sí? Quiero saber el código de clase de comunicación 8. Es este. Lo debemos anotar porque es el código que le vamos a compartir al estudiante. Comunicación 9. Entonces, ya anotamos estos tres códigos. Es muy importante de que cuando el mismo docente da la misma área en los tres grados, por favor, cuando compartan el código, de compartirlo al grado que corresponde. Porque si comparten el código de comunicación 7, por equivocación, puede pasar también con los alumnos de tercero o de noveno. Entonces, no va a coincidir el libro, ¿verdad? Ellos pueden ingresar cualquier código, pero a la hora de poder ustedes crear sus clases o sus tareas, no van a coincidir los libros, ni hojas de trabajo, ni nada de los recursos que les quieran compartir. ¿Verdad? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Consulta? ¿Todo bien? Muy bien. Todavía no. Muy bien. Solo una consultita. Fíjese que, por ejemplo, en mis áreas, que justamente son comunicación y lenguaje, ya había creado esto que usted explicaba acá. Pero fíjese que la docente de matemática de primaria le habían asignado al mismo usuario. Entonces, ella también ya había creado sus clases de matemática. No sé si hay algún inconveniente con eso. Porque sí aparecía mi nombre, así como aparece acá el soy, o que también me llamó Leslie. Entonces, sí aparecía hola Leslie. Y sí aparecían las clases de ella, de matemática. Y yo volví a crear las mías también, de comunicación. No debiera de interferir porque ella va a crear clases individuales. ¿Verdad? Entonces, pero si por medio de la asesora pudiéramos conseguir otro usuario y contraseña, fuese genial. ¿Verdad? Para que cada uno lo pueda manejar. ¿Verdad? Lo que sucede, aquí lo que sucede es de que, por ejemplo, si están conectadas simultáneamente, ¿verdad? Sí se puede hacer, pero para ustedes los procesos van a ser más lentos. Oh, ya. Ya, por ejemplo, usted ahorita está trabajando sus áreas de comunicación. Y la otra maestra también, pero está en el mismo usuario y contraseña, pero de matemática. Entonces, quiere cargar contenidos, quiere hacer lo otro. Bueno, entonces, sí va a ser más lento los procesos. Ah, ya. Sí se puede, pero si se pudiese pedir otro usuario y contraseña, pues sería lo mejor. ¿Verdad? Y eso es con la asesora, directamente. Con la asesora, sí lo puedo solicitar con ella. Ah, bueno. Está bien, gracias. Perdón, solo quisiera saber, yo soy la asesora. ¿Quién es la que está solicitando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién es la que está solicitando eso para yo darle seguimiento? Leslie, Leslie Chum. Ah, bueno, gracias. Bueno, perdón, mi nombre es Odalis y Fuentes. Yo soy coordinadora de básicos, pero también podría aportar un poco. Cuando la asesora me mandó códigos, yo recuerdo que me mandó uno para coordinación. Y yo utilizo el que me corresponde, bueno, utilizo el de primero básico porque soy maestra guía de ahí. Sí, podríamos también probar si puede ella trabajar con el código de coordinación. ¿Sería una opción o no? Si no la ha utilizado usted, pues sería bueno, ¿verdad? Si no, pues se le puede asignar algún otro. ¿Algún otro qué es? Lo vamos a platicar porque yo recuerdo que sí mandaron para maestras guías, para dirección y había uno para coordinación. Pero como yo igual soy maestra guía de primero básico, entonces utilizo el de primero básico. Ah, ya. Nos vamos a poner de acuerdo con Miss Leslie y nosotros le avisamos a nuestra asesora. Perfecto, estaría ahí pendiente. Gracias. Entonces, continúo. Muy bien. En este proceso, pues, creamos tres clases y solo le cargamos contenido a una. Voy a hacer el proceso de crear la tarea, pero no lo voy a hacer en la que acabo de hacer. ¿Por qué? Puedo hacer el proceso de la tarea, pero cuando mi alumno, si mi alumno se asigna después, a él no le va a aparecer la tarea. Bien, entonces, yo les recomiendo de que ya que ustedes hayan creado sus clases, les hayan compartido el código, los alumnos ya se hayan asignado a cada clase, ustedes ya puedan crear las tareas para que ellos las puedan visualizar. ¿Sí? Entonces, la voy a crear en Ciencias Naturales que yo ya tengo asignado alumnos a esta área. ¿Verdad? Bueno, entonces, voy a ingresar, debo ingresar a mi libro, por ejemplo, de Ciencias Naturales 7, y me va a aparecer de esta forma. ¿Sí? Me va a aparecer dosificado por unidades, ya que trabajamos cuatro unidades, y van a encontrarlo dividido entre el alumno y el docente. Si ingresamos acá a la parte del alumno, van a observar tres niveles, por decirlo así. Uno, que les muestra, responde preguntas, o tres áreas. El otro, el que adquiere saberes. Y el otro es el que soluciona problemas. ¿Verdad? Tenemos dosificados nuestros recursos en esas tres áreas. Y solo se va a poder observar lo que ve el alumno nada más. ¿Sí? La hoja de trabajo, los objetos digitales, traen presentaciones en PowerPoint, a veces de contenido de interés. El libro media, en la parte de solución de problemas que tienen disponibles los proyectos, y las fichas de refuerzo. Bien, si me voy al área de donde dice unidad uno, docente, ahí voy a encontrar cuatro áreas. Responde preguntas, adquiere saberes, soluciona problemas, y resuelve situaciones inesperadas. Y ya vemos que, por ejemplo, la hoja de trabajo la tenemos disponible nosotros como docentes, tanto la de alumno como la de docente. Voy a abrir esta del alumno, y tenemos la hoja de trabajo, número uno, que es la del alumno. Y voy a abrir esa misma con la del docente. Entonces, es la misma hoja de trabajo, pero la tenemos con la clave. ¿Sí? Le vuelvo a mostrar. Esta es la del alumno, solo con los ítems, las instrucciones. Y esta es la del docente con la clave. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan revisar. Muy bien. En esta parte, es donde van a poder ustedes ver tanto el material que tienen disponible ustedes, y también el material que le pueden compartir a sus alumnos. Muy bien. Si yo me salgo de acá, y regreso a esta parte, si se dan cuenta, ahí no encontramos el libro media del docente. Entonces, me voy aquí a la parte. Permítame, para podérselas mostrar. Aquí ingresamos nuevamente. En este libro media, ubicamos donde nos diga libro media, ingresamos donde dice docente. Pero vemos que este libro media es como el del alumno, y no es como el que ustedes tienen en físico, el del docente. Entonces, ¿dónde van a ubicar ustedes su libro del docente? Se van, vamos a esta parte de arriba donde aparece esta barrita, se van acá a esta cajita azul, le damos clic, y luego en este ícono que tenemos en la parte lateral, aquí este que está después de la herramienta. Y aquí nos dice PDF. Y aquí ya encuentran ustedes su libro del docente. Solo vamos a esperar a que cargue para poder desplazarnos hacia abajo. Entonces, ya ustedes observan, aquí ya está tal cual como lo que ustedes tienen en físico, con la planificación. Aquí ya tenemos las páginas con la clave. ¿Sí? Entonces, de esta forma pueden ubicar ustedes su libro del docente. ¿En esa opción sí se podría descargar para que quede en la computadora? Fíjese que no, no se pueden descargar los libros. No, porque es por seguridad. Porque si se pueden descargar, se pueden imprimir, ¿verdad? Ok. En sí, el libro no, pero las hojas de trabajo sí. Sí, esa sí es descargada, pero cuando quería trabajar con el libro de forma digital, siempre tengo que ingresar a Eva y hacer el procedimiento como usted hace, pero creí que lo podía tener en la computadora sin ingresar. No. Ok, gracias. Ah, pero este, permítame, Miss, este que es en PDF, sí. El del alumno, no. Este que es formato PDF. Cuando lo estaba viendo, aparecía la barrita de descargar. Por eso le pregunté. Es que en el área de primaria, como lo tenemos en otro proceso, por eso ahí sí no se puede, pero aquí sí. Exacto, eso fue lo que vi. Ajá. Gracias. Sí, pero ya el del alumno, como si ya no nos da la opción en un formato PDF, ese sí no. Muy bien. Entonces, continuamos y vamos entonces a nuestra creación de tareas. Bien. Nos ubicamos entonces en esta parte y vemos acá estos tres puntitos. Sí, y acá es donde nos dice crear tarea. Entonces, le damos clic y acá nosotros ya podemos elegir la fecha en la que podemos dejar la tarea. ¿Verdad? La voy a dejar de esta fecha y el horario para poderla observar cuando ingrese como alumna y que esté disponible al, cuando ustedes hagan el cambio de fecha, le damos clic sobre la fecha y escogemos el día. Por ejemplo, yo voy a dejar que se quede para el primero de mayo. Este horario, vemos ese círculo, perdón. Y el primero que nos muestra es las horas y el segundo que nos muestra serían los minutos. ¿Sí? Entonces, yo escogí que estuviera vigente hasta las 10.30 de la mañana. ¿Verdad? Entonces, acá de una vez podemos seleccionar que a todos los alumnos y acá tenemos estas opciones. Permitir al alumnado apuntar un archivo o permitir al alumnado apuntar un comentario. Si nosotros queremos que los alumnos hagan estos procesos, los debemos habilitar. Si no los tenemos habilitados y le damos instrucciones al alumno que él me responda, entonces no lo va a poder hacer si nosotros no lo habilitamos. ¿Verdad? En esta parte, si les dejamos una hoja de trabajo y que ellos, como ustedes se las dan en un formato PDF, entonces puede, con un convertidor de PDF a Word, ellos pueden realizar su evaluación digital y se las pueden enviar a ustedes ya resuelta. ¿Verdad? Entonces, es importante habitar estos espacios y para que el alumno también nos pueda hacer un comentario. ¿Verdad? Entonces, título, le colocamos hoja de trabajo. Ya sea la 1, la 2, la 3, la 4, la que toque asignarle, ¿verdad? Descripción y aquí ustedes ya le describen qué es lo que quieren que hagan con esa hoja de trabajo. Si se va a hacer una entrega digital, si la van a imprimir y ellos la van a realizar en hojas adicionales, o la van a imprimir, la van a elaborar ellos y luego ustedes necesitan una fotografía, por ejemplo, de la hoja de trabajo, que es la muestra de la tarea que ellos la hicieron, ¿verdad? Tal vez necesitan que la tengan en físico para poder adjuntarla a un portafolio. Entonces, aquí le escribimos las instrucciones. Descarga la hoja de trabajo. Invertirla a Word, podría ser. En forma digital. Ya ustedes, pues, pueden enviar esas instrucciones más detalladas, ¿verdad? Y mejor redactadas. Bien. Luego tenemos esta parte donde dice seleccionar todo. Lo debemos deshabilitar. Le damos clic y buscamos las hojas de trabajo. Puede ser de la unidad 1, pero debemos de ver siempre que diga alumno, ¿verdad? No docente para que ellos no les llegue nada de la clave que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, le damos crear tarea. Y me va a aparecer un mensaje que la tarea fue creada. Esos son los pasos para poder dejar una tarea compartiéndoles algún recurso. Ahora bien, si a mí me interesa que mis alumnos tengan un enlace de un tema en específico que yo quiero que ellos obtengan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podría ser ahorita que estamos con esto del COVID-19. Entonces, yo busco la información, por ejemplo. Ahora tantas páginas que nos van a mostrar esto, ¿verdad? Entonces, yo necesito que mis alumnos lean sobre esto. Vengo, copio el enlace, busco la página, copio el enlace. Y regreso al entorno virtual y me voy aquí a donde dice nuevo contenido. Y aquí, donde dice la opción añadir enlace, voy y lo pego. Entonces, ya le colocamos ahí coronavirus. Entonces, ya le escribimos añadir y ustedes ven que esa información ya está cargada al entorno virtual de aprendizaje. ¿Sí? Y automáticamente a los alumnos ya les aparece en su entorno virtual. ¿Cómo van a ustedes a distinguir qué documentos o qué recursos les aparece a los alumnos? Si se dan cuenta, en estas dos, donde dice unidad dos del docente, el color se ve muy pálido, ¿verdad? Y lo que acabamos de crear, el color se ve más vivo. Entonces, esto quiere decir que todos estos recursos que se encuentran aquí, de color pálido, no los puede observar el alumno. Pero, así como este, que se ve el color vivo, y este, esto sí los observa el alumno. Pero, por medio acá de estos tres puntitos, si yo voy a esta opción que dice mostrar, ven cómo se resalta el color. Entonces, ahorita mi alumno sí puede ver todo lo del docente. ¿Sí? Pero yo no quiero que vea mis claves ni nada del docente, ¿verdad? Entonces, voy a deshabilitar esto y ven cómo se opaca. Vemos, lo voy a hacer con el contenido que acabamos de crear. A los tres puntitos, deshabilito la parte esta, y ven cómo se pone pálido. Entonces, ya no está disponible para mi alumno. Pero yo quiero que esté disponible para él, entonces le doy acá. ¿Sí? No sé si me explico en esta parte. Sí, estamos claros. Solo tengo una duda. Sí, 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 dígame. Cuando usted creaba la tarea, entonces marcó donde decía unidad uno, por ejemplo. Pero si en la unidad uno hay cuatro hojas de trabajo y yo solo quiero que resuelvan dos, por ejemplo, ¿no hay una opción como para seleccionar qué hoja de trabajo es la que yo les voy a enviar, como la creación de una tarea? Específicamente no, serían las indicaciones. Ah, ya, ya. Ajá, entonces en las instrucciones usted le indica la uno, necesito la cinco o la seis. Le va a aparecer el listado, entonces él ya escoge esas, ¿verdad? Ah, bueno. Ahorita cuando yo ingrese como alumno vamos a verlo, cómo lo, a observar cómo ellos lo van a visualizar, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bien. Voy a crear acá, voy a cargar otro contenido, pero este no lo voy a hacer visible para el alumno para que ustedes vean que en el docente sí se ve y cuando ingresemos como alumno no se va a poder observar. Pero ahora lo voy a hacer desde añadir fichero. Añadir fichero va a, lo va a llevar a los documentos que usted tenga en su, en su computadora, ¿verdad? Por ejemplo, voy a buscar este PDF, le doy a abrir. Y se va a cargar acá. Ustedes pueden elaborar presentaciones de PowerPoint para poder, cuando ustedes tengan sus clases virtuales y la pueden cargar al entorno virtual de aprendizaje para que ellos la tengan por cualquier duda que quieran acudir a la, a la presentación que, que ustedes les hicieron o lo que vieron en, en la clase. ¿Verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, que ya va a terminar de, de cargar. ¿Sí? Muy bien. Fichero subido correctamente. Entonces, ya lo tengo. Lo tengo disponible aquí en mi unidad 1, pero yo no quiero que mis alumnos lo vean. Entonces, vengo aquí a los tres puntitos y le doy clic. ¿Sí? Y vemos cómo el color dejó de resaltar. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, me voy a salir como docente. Y voy a ingresar como alumna. Ingreso al usuario. Ingreso la, la contraseña. El proceso acá del recuadro, no soy un robot. Y conectar. Bien, aquí ya estoy como alumna. El entorno virtual de aprendizaje es, visualmente es igual, ¿verdad? A como ustedes ingresan. Entonces, le doy acá en Eva. Y aquí, como ya me inscribí a varias clases como alumna, ya tengo estas. Pero recordemos que como docente acabo de crear tres, ¿verdad? Esos códigos yo los anoté. Y entonces, este es el proceso que deben hacer los alumnos. Bueno, que van a estar en nuevas clases, por ejemplo. Entonces, se van acá, unirse a una clase. Les pide el código. Ingresan el código. Y le dan entrar. ¿Vieron cómo automáticamente el alumno ya está en la clase de comunicación 7, ¿verdad? Le doy clic. Ingreso el otro código. Y le damos clic en entrar. Ya se añadió el estudiante a esta otra clase, ¿verdad? Y así, sucesivamente, a todos los códigos que nosotros le demos a nuestros estudiantes. Muy bien. ¿Recuerdan en qué área hicimos la tarea? En ciencias naturales. Muy bien. Entonces, vamos a revisar. Recuerden que les dije que no los hice en estas dos porque yo podía crearla, pero como no tenía ningún alumno asignado, no la iba a visualizar, ¿verdad? Por eso lo hice en esta, donde ya tenía un estudiante. Muy bien. Ustedes le van a avisar a sus alumnos o dependiendo de la guía que ustedes les comparten a la semana, ya depende de la institución, cómo esté trabajando. Entonces, ellos van a saber cuándo van a tener sus tareas cargadas en el entorno virtual de aprendizaje. Ellos deben ingresar al entorno de esta forma. Visualizan las clases. Y, bueno, tengo tarea en ciencias naturales, voy a ingresar a ciencias naturales. ¿Sí? Y acá, en la parte de arriba, en estas tres barritas, le dan clic y se van a tareas. Y, entonces, aquí ya está la tarea creada. Ellos le dan clic acá. Y aquí aparece, descarga la hoja de trabajo, convertirla a un formato, ¿verdad? Y luego realizarla en forma digital. Entonces, aquí está el recurso que le compartí. Si se dieron cuenta, habilitamos entrega digital, que es esta parte que le aparece al alumno. Y habilitamos que ellos pudieran hacer un comentario, que es esta parte donde dice respuesta de la tarea. Entonces, viene el alumno, le da clic aquí, donde dice unidad 1 alumno. Y, entonces, ya aparecen las hojas de trabajo. Entonces, es importante que en las instrucciones ustedes les indiquen qué hoja de trabajo es la que necesitan que ellos trabajen. Entonces, si en las instrucciones yo hubiese colocado o escrito hoja de trabajo 4, entonces el alumno ya sabe qué es la 4, le da clic y le aparece de esta forma, ¿sí? Si no van a hacer una entrega digital, que en las instrucciones ustedes les dejaron imprimirla y realizarla, entonces si el alumno está directamente conectado a una impresora, acá lo va a poder imprimir. Si no, acá pues la descarga y la imprime. O acá la descarga para poderla ubicar en el convertidor de PDF a Word, ¿verdad? Y les pueda hacer a ustedes la entrega digital. Muy bien. ¿Cómo le va a hacer la entrega digital el alumno? Él ya descargó su hoja, ya la convirtió en Word, ya la llenó y de todo, ya lo guardó en los documentos de su computadora. Entonces, el alumno se va a ubicar en esta parte, en Explorar. Va a escoger su trabajo, como lo guardó. Voy a escoger de esto de Word y le da Abrir. Entonces, aquí ya se cargó. Y vemos automáticamente cómo se activa acá esta opción de Enviar. Si el alumno quiere, puede escribir algo. Si el alumno no quiere, pues no es un paso obligatorio, ¿verdad? Pero siempre ustedes habilítenlo por si el alumno les quiere agregar algo, ¿verdad? Entonces, el alumno no quiere dar ningún comentario, le da en Enviar. Y el alumno ya entregó la tarea. Entonces, en esta parte, en esta columna en curso, es esta tarea. Le va a aparecer al alumno y cuando esta tarea se venza, le va a aparecer en Finalizados, así como esta. Esta tarea ya venció, venció el miércoles 22 y ya pasó a esta columna. Incluso esta tarea ya fue calificada. Esta es la calificación que le dio la maestra. Ahorita ya les voy a mostrar en dónde se ubica esto. Y este es el comentario que le mandó la maestra, ¿verdad? Puede mejorar en la redacción de tus recomendaciones, según lo que ustedes le quieran agregar. Y le envía el emoji. Ustedes son las que deciden si le envían ahí. Tienes 4 de 5, tienes 8 de 10, según lo que valga el trabajo. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, por el momento no. Muy bien. Ninguna. Me voy a ir a las clases y voy a ingresar a comunicación. Perdón, lo hicimos en ciencias naturales, me parece. ¿Recuerdan que la unidad 2 fue donde cargué esta parte de esta tarea? Entonces aquí le aparece al alumno, ¿ven? El enlace. Entonces viene el alumno y le da clic al enlace. Y ya está de la información que yo quiero que ellos tengan. Por ejemplo, ¿verdad? Que esa sí la dejé habilitada para el alumno. Y la otra que hice, la hice en la unidad 1. Entonces vemos cómo al alumno no le aparece. Pero a mí sí me quedó. Para que les quedara un poco más claro ese proceso, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Sí. Muy bien. Solo acordémonos que si se las queremos compartir, hay que habilitarla, ¿verdad? Cuando querramos crear la tarea. Muy bien. Entonces me voy a salir como alumno y voy a volver a ingresar como docente para que ustedes ubiquen en dónde pueden calificar la tarea. Muy bien. Ingreso a mi usuario como docente. La contraseña. Clic en el recuadro. Y conectar. Le damos clic acá. Y me voy a ciencias naturales, que ahí es donde dejé mis tareas, ¿verdad? Me voy siempre aquí a la parte de las tres barritas, o al sanguchito. Me ubico en tareas. Y ahí aparece la tarea. Solo que a ustedes les aparece tres columnas. Vimos que a los alumnos solo les aparece en curso y finalizados. Ustedes tienen futuros. En curso es esta que acabamos de realizar. Finalizados son las tareas que yo, que ya hice y se fueron venciendo, por ejemplo. Y futuros es, por ejemplo, el día de hoy ingresé al entorno virtual de aprendizaje y voy a hacer una tarea, pero quiero que sean visibles para mis alumnos a partir del 4 al 6 de mayo. Entonces, esa me va a aparecer en esta columna. ¿Sí? Entonces, regreso a la tarea, que fue donde ya me entregaron mis alumnos. Le doy clic. Y vemos que ya me la entregó una alumna. ¿Sí? En este lado. Le damos clic. Y aquí ya me aparece la tarea que me envió mi alumna. En esta parte de abajo. Entonces, acá lo podemos descargar, como era un Word, ¿verdad? Se me va a descargar en esta parte de abajo. Y lo abro y empiezo a calificar el trabajo, ¿verdad? Según los indicadores que yo tenga a calificar. Bueno, entonces me pareció que la hoja de trabajo, pues, estuvo bien. Si fuese la hoja de trabajo, si fuera una investigación, puede ser también. Entonces, si fuese un álbum digital, por ejemplo. Estamos viendo en ciencias naturales los sistemas o ecosistemas, podría ser. Y para evitarnos también, porque ahorita no podemos salir. Mire, mi hijo no hizo el álbum porque no tenía hojas, no tenía tinta para imprimir las figuras. Tantas excusas que pueden salir. No tenía pegamento, no tenía tijeras, no sé. Entonces, les podemos pedir ese álbum digital. Como los chicos son más pilas que unan a tecnología, lo pueden pedir en el Word. Ellos elaboran su álbum según las instrucciones que ustedes les piden. Y ya le envían su documento por esta vía, ¿verdad? Y ustedes ya pueden adelantar en calificar esos trabajos. Entonces, acá es donde tenemos los emojis. Según la calificación que ustedes le den. Por ejemplo, puede ser excelente si era la hoja de trabajo que obtuvieron. Entonces, siempre escribámosles un mensajito de motivación, ¿verdad? Te felicito por tu puntuación. Y si valía 10, entonces 10 de 10. Recuerden que esto es opcional. Si ustedes le quieren escribir la calificación. Pero si no, pues solo con el mensaje. Y le damos enviar nota. Y automáticamente el alumno ya recibió esa nota. Así como hace un rato, pues, se los mostré como alumnos. Y eso es todo. No sé si tienen más duditas. O en este último proceso. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, mis. Con relación al contenido de la tarea. Vi que colocó, por ejemplo, las instrucciones de lo que yo quiero que los chicos hagan. Y escribió que lo convirtieran a Word. Pero veo que como que la cuestión de plataforma lo está traduciendo al español. Entonces, no sé si habrá ahí alguna, algún problema, por ejemplo, que pueda utilizar yo algún término en inglés. Pues, por ejemplo, envíelo, convertirlo a Word. Entonces, lo convierte ya al español. O sea, siempre va a ser eso la plataforma. Sí, sí. Así lo va a ser. Porque aquí apareció palabra. Ajá. Ajá. Exacto. Exacto. Ah, ya. Ok. Solo que tengamos el cuidado a la hora de redactarla, ¿verdad? Correcto. Ajá. Me parece. Bueno, está bien. Salud. Otra consulta. La verdad es que los pasos no están complejos. Los pasos, pues, son fáciles. Solo es cuestión de que ustedes, pues, ingresen al entorno virtual de aprendizaje. Entre más ingresen, pues, más tiempo se van a familiarizar con la misma, ¿verdad? Entonces, van a ver ustedes que dónde ubicar los recursos, dónde ubicar las tareas, pues, ya se les va a hacer más fácil. Y que al final, ¿qué es lo que queremos también para ustedes, verdad? Tanto para ustedes y también para los alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias!